Talento, sensualidad, carisma y profesionalismo son solo algunas de las características que definen a Erika Fernández, presentadora deportiva de Fox Sports que ha logrado conquistar el corazón de millones de televidentes. La fama y popularidad de Erika Fernández van más allá de la pantalla chica, prueba de esto es su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más de un millón de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la conductora cuelga imágenes de su día a día, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, en algunas ocasiones también suele deleitar a su público con atrevidas instantáneas donde presume su figura con diminutos atuendos que paralizan el corazón de sus más fieles seguidores. Recientemente, Erika Fernández subió la temperatura de las redes al compartir una serie de ardientes fotografías donde aparece presumiendo su cuerpo con atrevidas prendas. En las instantáneas se puede ver que la celebridad deja ver la tonificada anatomía que posee gracias a pasar varias horas en el gimnasio y de seguir rigurosas dietas. Sin embargo, a pesar de la sensualidad derrochada, los cibernautas aseguraron que una actriz la había superado. Se trató ni más ni menos que de Aislin Derbez, quien se ha consagrado como una de las mujeres más populares en plataformas digitales, principalmente en Instagram, donde tiene cerca de 9 millones de seguidores, que manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las publicaciones que realiza. En las fotos con las que, de acuerdo con los usuarios, superó a Erika Fernández, Aislin Derbez aparece sin ropa interior, por lo que deja ver parte de sus atributos. Otras imágenes que causaron revuelo es donde Aislin Derbez posó para la revista Esquirela. En dichas imágenes, la hija de Eugenio Derbez se mostró más sensual que nunca y robó suspiros de sus seguidores. ¿Qué opinas de Aislin Derbez? ¿Crees que es más atractiva que Erika Fernández?